Sonoro Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá Yo soy de Rancho ¿Por qué suena esa madre, güey, en esa canción del Commander? ¿Si han escuchado esa canción? No he escuchado ninguna canción del Commander No, jamás, amigo Está en culero porque Es una tuba innecesaria, güey, en esa canción Yo soy de la creencia Que la mayoría de las tubas son innecesarias Bueno, además que estés en Polonia Pero bueno, es que Esa se huele a la barda, güey Sí, señor, yo soy de Rancho O si va caminando alguien deprimido ¿No está simulando una vaca? Ah, podría ser Pero no le sale, la neta Como el del clarinete, que es un perro atropellado ¿Qué? Sí, también una banda está esperando un camión en un video Y luego el güey empieza a tocar el clarinete Como si os hubiera atropellado a un perro Y todos Eh, güey, hasta para atrás Y ese es del clarinete haciendo Ok No sé, ese que es Septv7 ¿Dónde estás viendo esas cosas en TikTok, güey? ¿Qué? Granbe empezó a grabar hace como 10 minutos ¿Qué? 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 Bienvenidos No estás mamón Se va a enojar al Commander conmigo, güey A su lugar favorito Más chingoncito Y bonito Para aprender todo lo que está sucediendo Con el Commander Los clarinetes Sí Los MTV's que me borre Tienen que verlo, güey Después de 79 episodios Esta es la única vez en la que no fue planeada La entrada falsa, güey Sí Ram tiene la culpa, güey Ambas situaciones Ya se ha vuelto más este Cada vez está más trucha, Ram Sí Clever girl Notas macabrosas Pero pues este Vamos a empezar con las notas macabrosas, ¿no, mi Joe? Mi Lolo Claro Mi Ranferi Este Traigo a esta, güey Que está medio ¿Dónde? Colgando Espero No te creas, me la voy a cantar Este Traigo esta pinche nota que pasó aquí en el estado En Chihuahua La mandó Mario Sandoval Y pues este Resulta que el viernes de la semana pasada, güey Se realizó una protesta por la liberación de Alberto VR Quien fue detenido la semana pasada en la colonia Diego Lucero Porque abusaba y maltrataba a 20 perros que tenía en su casa, güey Sí, ese pedo, está bien feo, güey Les captaron O sea, estaban los perros ya muy mal Jodidotes Y les daba que comer gatos, güey O sea, sí ¿En Chihuahua? Sí, en Chihuahua Sí, creo que sí Sí, en Chihuahua, güey Y si no, sorry Este, explicó que la persona fue liberada Pues cuando pasaron las 48 horas Nomás para la investigación Y no había pruebas suficientes, güey Para que la persona esta se quedara dentro de la cárcel Entonces pues la liberaron, ¿no? ¿Ni por abuso de animales? Es que no hay pruebas, güey De hecho, la única prueba que tienen De que llegó a abusar sexualmente de un animal Es una perra que tiene desgarra en la vulva Ajá Pero la misma perra tiene cáncer de vulva Entonces no saben si sea O sea, no hay forma de comprobar Que es el cáncer o abuso Ajá, sí, sí Ajá, exacto, güey O sea, como que no son pruebas suficientes Pero pues se fueron y se presentaron muchas personas Que están a favor y en contra, güey ¿No? De la liberación Sí, no, de hecho Aquí estaba Porque sí lo había visto Que, o sea El maltrato animal En el estado de Chihuahua Es considerado como un delito menor Por lo que no es suficiente Para dictarle presión preventiva ¡Wow! Sí, eso fue Me acuerdo que le dio esa parte Y dije, ¿what? ¿What the fuck, Chihuahua? Sí, pues ante la mención De contar con las pruebas La fiscalía exhorta Que aporten lo necesario Para rebustecer el expediente O sea, que no dejen de ¿Mientes el vato? Pues ahí está en su casa Pues sí, güey Está libre Ajá También, este Pues la misma perra Que tiene cáncer en la vulva, güey Pues así como que Le tienen que hacer unos estudios Más cabrones Que seguramente No van a proceder, güey Porque pues México Baja Chihuahua Entonces, este La fiscalía reiteró Que va a ser respetuosa En todo momento Con este tema, güey Ya sea para el acusado Y pues para La gente que está ofendida Por la liberación, ¿no? O sea No quieren que piensen Que lo van a dejar A la ligera Claro Pero también Aunque quisieran Legalmente No lo pueden Meter a la cárcel Sí, y es que Ese es el pedo, güey Que si hay testimonios De no, güey Es que este güey Es buena persona, ¿no? A lo mejor tuvo un mal día Y hay otros güeyes Diciendo que Tuvo un mal día Y se puso a violar perros Sí What the fuck, güey Sí, güey Pero espero que la gente No lo deje De vigilar Sí, güey Y pues todo va a ser Realizado con el estricto Apego al derecho Vamos a ver qué pedo Si yo también me quedé igual, güey Pero vámonos con la siguiente nota Que mandó Suri Toledo, güey Porque la noche Este De este lunes De esta semana Habitantes del municipio De Agualulco Este, Ciudad de México Agualulco Es Estado de México, ¿no? No sé Tú eres el que trae la nota, güey Ah, no, no Me equivoqué Bueno, estos güeyes Reportaron la presencia De una larga fila de luces En el cielo, güey Ah, sí El hecho se presentó Alrededor de las nueve de la noche Situación que no únicamente Se presentó en el municipio Sino a nivel nacional Circulan imágenes Del mismo fenómeno Desde Monterrey, güey Torreón, Chihuahua Chingo de ciudades, güey Y pues este Lo que se sabe Pues es que son luces captadas Este También en Montemorelos Y son luces captadas En otras partes De Starlink De SpaceX Es Starlink Ajá Es eso Es basura, güey No, no es basura Son satélites Pero van Van apenas Están dándole la vuelta al mundo Constantemente, güey Pero van como en filita Agualulco está en Jalisco, güey Ah, Jalisco Entonces, bien fácil Gente, si ven un chingo de lucecitas Una detrás de la otra Así como Un strip de LEDs Es Starlink Y no Lo que es Starlink No parpadea ni nada Nomás va así Prendido Moviéndose en órbita No se mueven Más que derechitos Y uno detrás del otro Como luciérnagas en fila Simón Pues no es nada grave La gente mandó un chingo De De veces Este Anota, güey Porque se reporta como Y está bien Está bien reportado Pero Que hubo uno bien interesante Uno que parece que está dando vueltas Está dando vueltas, Simón Pero Tal vez Podría ser Starlink Nomás que Si hay nube Si hay algún tipo de nube Nomás van a brillar mucho Porque no tienen su propia luz Reflejan luz Entonces Cuando pasan entre las nubes Parece que prenden ¿Sí me entiendes? Entonces no estás viendo Toda la línea Nomás estás viendo Tres o cuatro Y parece que está Da la ilusión óptica De que está como girando Pero es nomadas Que vienen detrás Es una posible explicación de ese Porque el video Pues está De una calidad De descifrar Sí, güey Pues vamos con el siguiente Que mandó Fanfic MX, güey Esto pasó en Santa Tere En Guadalajara Y este Unas cámaras de seguridad Captaron un video Bien chingoncísimo, güey En Una deportista profesional De artes marciales Le roban la Parece que le roban la cartera O la bolsa Algo Ok Y sale corriendo, güey Y ya ves que estas personas Que roban así Operan como que en motos Ajá Entonces va Apenas a subirse a la moto Pero la morra esta, güey Lo alcanza Y lo baja al culero Bien bonito Y le pone una chinga, güey En el suelo, ¿no? Merecida Le pone unos vergazotes, güey Unos vergazotes, güey Sí, pero Neta, güey A mí no me gustaría Hacer ese pendejo, güey Se ve, güey Se ve Y luego Hasta arriba Levanta acá el pinche brazo O sea Muy bonito video, güey Muy bien Esa es una valquiria Lo que me dio mucho Me dio mucho coraje, güey Que no viene el nombre De la muchacha, güey Sí Si nos estás escuchando Sí, güey O Gran Valkiria Te mandamos un saludo Si se llama Valeria, güey Vamos a cagar Pues sí, güey Esa nota Tienen que verla Es un videíto, güey Justicia Es como cuando March Se hace mamada, ¿no? Sí, March Está chido Ajá Y pues vámonos a la siguiente nota, güey Esta nota me gustó un chingo, güey No sé si conozcan este proyecto Que se llama Este Uno No, se llama Supercomposite Supercomposite Ajá No Supercomposite Supercomposite Ajá Composite Supercomposite Esa madre Ok ¿Sí lo conocen? No, pero Pero sabemos qué significa Güey, a mí me lo enseñó Ranger en Dallas, güey Es una madre en Discord Ajá Que tú le dices Güey, quiero una imagen De Edgar Allan Poe Ah, ok Pero que salgaba de payaso, güey Con globos y Sí, es esta nueva C.I. Ajá Ajá Sí, es una inteligencia artificial que recrea acá Este, pues Dibujos, ¿no? O imágenes al azar Pero el rollo es de que Un usuario le pidió a esta inteligencia Que si podía ser, güey Una mujer Quería que hiciera una mujer, güey Pero esta inteligencia hizo una mujer que se llamaba Luab Entonces Ah, si hubiese pedo, güey Está bien creepy, Simón Y está creando esta pinche imagen de una señora súper creepy Súper rara, güey Pero sin ni siquiera ponerle en el algoritmo algo Como para que lo Sí, o sea, sigue reproduciendo la misma cara de la tipa A pesar de que ya no le piden que ponga la tipa Que ponga la misma Ajá Y siempre está creepy, güey Aparte Simón Pero si es neta, yo creí que era como una especie de ARG Es lo que no sé Ah, sí, pues yo tampoco sé Sí, o sea, nomás vi las imágenes Pero como estaban acomodadas y todo Asumí que era un pedo de ARG o algo similar que alguien había hecho en Twitter Porque han hecho otras cosas parecidas Ajá Con imágenes Este, que he visto en Reddit Que de repente ponen así de Ah, le pedí esta imagen y me puso esto Pero obviamente Es falso Sí, bueno También ya prohibieron los AIs en concursos de arte Porque ganó Uno ganó Uno ganó un concurso de arte Una imagen generada por AI Y se emputaron los artistas Ey, ni pedo Nos están ganando las máquinas Hay que aceptarlo Creímos que no nos iba a tocar a los creativos Ajá Ya valió madre Ya tiene también años que hay algoritmos que componen música, güey Y ella los había visto también Sí, vi uno que le dice así Música de Chopin Ajá Y te lo hace igualito Y he visto así expertos Y te dicen No manches O sea, eso es exactamente lo que haría Querían una imagen de Marlon Brandon, güey Ya me acuerdo Marlon Brandon, ok Entonces le pidieron esa imagen y salió loab, güey, ¿no? Una persona ahí medio creepy que Pues no saben qué pedo Se me hizo chida la nota Sí, sí Si pueden buscar las imágenes están chidas O sea, está Loab Se ve raro, güey O sea, se ve como Desconcertante Cuando sale la cara de la tipa Y sí Porque hasta en los diferentes Como hay algunos que las puedes pedir en un estilo de arte Como específico También se ve como que de diferentes estilos La vuelve a recrear igual Sí, siempre creepy Que aunque lo esté haciendo Está bien fregón lo que está haciendo el AI Sigue estando creepy Yo lo que tengo O sea, yo cuando normal lo veía así de pasada Asumí que era Porque tú puedes subir una imagen de referencia, güey Entonces si pones una imagen de referencia Es posible que esté usando normal la misma imagen Para recrear Y nomás lo está Madre de madre Sí, bueno Pero está pirata, ¿no? Estaba viendo que hay unos ejemplos De la gente que Un gato bueno Gordon Ramsay gritándole un bebé O sea, está usando Para ese tipo de cosas La tecnología, ¿no? Pero está chido, güey Se me hace muy suave Pero vámonos a la siguiente nota Ah, de hecho, hablando de eso Un usuario en Twitter Hizo a Jeffrey Dahmer con Selena No De pito pito cráneo, sí Y si lo hizo el AI Ahí nos puso la foto No, mami No lo he visto, güey Pues, este La siguiente nota Mandó Ariel Bernaldez, güey Donde la Marina de Estados Unidos Ya ha reconocido Que tienen su poder Más videos, güey Más metrajes de objetos voladores No identificados O como ahora son Y denominan Este Waps Sin embargo Este No van a ser los videos Este, públicos Porque dañarían La seguridad nacional Según ellos ¿Qué? ¿Sí, güey? Ajá El mensaje lo dio El portavoz de la Marina En respuesta a una solicitud De la Ley de la Libertad de Información Y presentada por el sitio De transparencia del gobierno De Black Bolt Sí, o sea Alguien hizo La petición de A ver, güey Dime qué pedo Y le dijeron Sí, sí hay Pero no te los puedo enseñar Ajá La hicieron en 2020 Ok El abril del 2020 Un 4-20 Ajá Lo hicieron, güey Y este La Marina descalificó Tres videos Que ya son virales, güey Que son los que han estado saliendo Pues con más Este Tilman famoso Viralidad, ajá Sí, ya El clásico de la cámara del avión, güey Que se ve así Perfectamente el platillo Varios, varios han sacado, ¿no? La respuesta ha tardado Tanto, pero dos años después O sea, ya En estos momentos He respondido con una carta Que confirmaba Que existen más videos, güey Que sí hay, ¿no? Pero que por el momento No porque la seguridad nacional Se puede ver afectada Y este Sálvanos Tom de Lunge Sácalos Pero si se han dado cuenta Que a pesar De que no hubo así el gran Woo Ajá Que creo que tiene que ver Con que le cambiaron el nombre a WAP No sé si fue a propósito Para no decir UFOs are real Ajá Porque se oye más X-Files Sí, man Le cambias el nombre Y como que muchos Ni saben que es un WAP Entonces tal vez no reaccionan Pero Desde que salió eso A diario hay avistamientos Bien cabrones de No sé si ya como la gente Está más abierta Creyendo más Volteando más Tipo tulpa Ajá Pues ves que Valé Decía que Si hay un efecto O sea Muchas gentes Han hecho experimentos Donde se ponen a meditar Y empiezan a aparecer luces Y ovnis Entonces Quién se decía Como mundo Tal vez No vuel Woo Pero si ya está más En el consciente colectivo Y lo estamos viendo más Eso está bien chido Pues el subdirector De la marina De FOIA Se llama ¿FoIA? Ajá Sí Como las siglas De esta Que se encarga De investigar los WAPS ¿Cuáles son las siglas? F-U-C-K F-O-I-A Este Gregory Canson dijo La divulgación de esta información Dañaría la seguridad nacional Ya que puede proporcionar A los adversarios Información valiosa Sobre las operaciones Vulnerabilidades O capacidades Del departamento de defensa Marina Sí no pero FOIA no es el La asociación FOYA es el Freedom of Information Act Es la ley de transparencia Que les permite sacar ese pedo Ah cabrón O sea más bien Es algo que le respondió Se le respondió a Al Freedom of Information Y con esa madre Ah ok ok Pues ninguna parte De los videos Se puede segregar Para su publicación La Marina pudo desclasificar Los tres videos de WAPS Y publicarlos en 2020 Solo porque se Habían filtrado previamente A los medios Y ya habían sido discutidos Ampliamente en el dominio público Ah o sea nomás lo hicieron Fue así como que Esto ya lo habían probado O sea más que nada Aceptaron que si eran de ellos Sí Por tanto ahora es oficial Y sabemos que existen Más videos de esos Encuentros con novices En los archivos de la Marina Aunque no sabemos cuántos Ni que representan Y al menos por ahora Pues va a pasar un tiempo Para que se hagan públicos Bueno según este wey Ok Culos Sí la neta sí Te da miedo wey Ajá Yo sí pienso wey Que a lo mejor Hay uno así Obvio Así de que ya no lo podamos negar Yo también creo No mames wey Así que en las ventanitas Se ven acá los wey Ajá Sí ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Que si sea una entidad biológica wey Así no flotando Imagínate wey Cabrón que es esa mierda wey No sé pero el otro día Vi una novia que no se estaba moviendo Nope 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 Qué buena movie wey Bueno vamos a la siguiente nota Porque no he visto nope El día que fui No es un spoiler wey No es un spoiler nomás No yo sé pues ya lo Ya vi Ya vi varias cosas Ya estoy medio espobreadillo wey La neta Eh pues en Ciudad de México Una boa tipo constrictor wey De dos metros de largo Fue hallada en las grutas de Tolantongo En Hidalgo wey Una boa Sí wey Ni siquiera es de la zona wey No Ahí andaba una pinche boa Como el Amazonas Andaba turisteando wey Sí Uno pinche nueve de septiembre wey De seguro la gringa Se vino a trabajar a México También remotamente Sí ya le ganó el lete Para alguien wey Ya anda descalza Ya no se cuide su pecera Fue encontrada en un lugar Conocido como Paraíso Una de las pozas de aguas termales Más este De un balneario turístico Quería relajarse Quería desconectarse del mundo wey Tiene dolor Tiene dolor de espalda wey Tengo un primillo Que una vez le cayó Una víbora en la espalda wey Estábamos en un río nadando Ajá Y le cayó Y luego acá todos Oh salimos Pues a madre del agua Y ese wey se quedó ahí Y lo que wey Porque 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 ¿Qué sentiste no? Y lo no Pues bien fresquecito Como que estaba fría La víbora El fin de semana Que fuimos aquí ya no a México Al bosque nomás Pasar el fin de semana En lo que llevamos Mi hija lleva Por la camioneta Tania se quedó ahí cerca Estamos en un laguito Y dice que va un niño Con su papá Un niño como dos tres años Y que de repente El niño se queda así bien quieto wey Lo extiende en la mano Y agarra una víbora De esas chiquitas de Un garden snake De las de jardín Pero así como que Nomás le quedó viendo Y lo va con su papá Mira papá La agarré La agarré Y que Tania así de Ah cabrón La puedo tocar Si y una vez Atrapé una Como de un metro Yo tenía una de esas De mascota Y una vez en la sierra Me encontré una Y también la agarré De hecho tengo fotos con ella La solté obviamente Pues los turistas Que estaban ahí En esa zona del paraíso Wey Se friquearon bien cabrón Porque no son de la zona Y pues era un pinche animal Imponente la neta Hay dos metros Hay un video donde la sacan wey Y quisieron Está larga Sí pues la boda No es peligrosa wey No es venenosa No era ningún peligro Para los turistas Pero pues se imponía Y claro ¿Qué le van a hacer? Ya la trasladaron A su hábitat La hicieron botas No no es cierto Oigan y luego pues Ya se murió la reina ¿No? ¿Qué? Sí amor Ya se murió ¿Quién Helen Mirren? No la Isabel Ah Pero La Isabel Se escuchan raro La chabelita La chabelilla Pero pues ya hay funko wey Si no traigo esa nota ¿De la reina muerta? De la nota de que ya hay funko ¿De la reina muerta? De la reina Isabel 2 Y viene con todo y corgi wey Está chido Sí está en preventa Forma parte de la colección Royals O sea madre Wey no sé que hay como géneros De esta chingadera Wey hay un chingo O sea Tiene un numerito Tiene una colección Son demasiados Es un No sé O sea se va a acabar el mundo Y van a seguir aquí los funko wey Y ¿Quién sabe? Eso decían de los Beanie Babies No o sea Todavía hay Beanie Babies Y a nadie le importan Pero todavía existen A eso me refiero Que se me hace que al rato A nadie le va a importar los funko Pero va a haber algo nuevo Siempre hay un nuevo Beanie Baby Sí pues también los homies wey Los homies Los homies Están bien chingones Pero bueno Viene con la frase clásica De la reina El funko Me cagas Charles No que no lady A la verga Ponte el cinturón Me he comprometido sinceramente Su servicio Como muchos de ustedes Están comprometidos al mío A lo largo de toda mi vida Y con todo mi corazón Me esforzaré por ser digna De su confianza ¿Esta es su frase? Sí Eso lo decía siempre Que se presentaba con alguien Así completito De que está en Creepy Es este ¿Quién? El príncipe este Pervertido Andrew El Andrew Es un hijo Hay un video Donde están ahí Echándole flores Y luego se agacha No sé con quién Quién está ahí Pero es una mujer Y cuando se agacha Le pasa la mano así Claramente le agarra el trasero Antes de agacharse Y lo lleva a varia gente Que le está diciendo Pervertido en Inglaterra Y los están arrestando Por hablar mal Del príncipe Por hablar mal Del príncipe Andrew Amigo de Epstein Ajá Se la pasaba con Epstein Sin consecuencias Cero consecuencias Ni siquiera tuvo que declarar No mames Qué culero Oigan Y es que ahorita les dije Que esa nota me había gustado mucho Me había confundido nota Esta es la que me gustó un chingo Está en verga ¿Sí saben qué pedo Con ese robot Que se llama Ameka? Ameka Ameka Bueno pues Ameka Es un robot que hicieron Que es capaz de imitar Facciones humanas De su rostro Y este Y pues Puede contestar preguntas Con una inteligencia artificial Entonces hace poquito Estaban pensando Los científicos O la gente Que está destinada En este proyecto Si pueden tener sexo con él No No we Si lo están pensando Yo creo que sí Obviamente lo están pensando O sea Es lo primero que pensaron No 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 Están pensando En pues que si en algún momento Los robots Vayan a atacar a la humanidad ¿No? Porque ya sabes que Pues la ciencia ficción Siempre se ha centrado mucho En ese tema De que las inteligencias artificiales Nos van a De cierta forma Desplazar ¿No? Algo así Pues ya no Ya desplácenos Ya me cansé Si es lo que decir Espero ya Que bueno Ya nomás díganme Qué hacer Y ya we O sea Si bueno Entonces pues La compañía británica Robótica Engineering Arts Empezaron a Dejar que Ameca Este robot Hablara con varias personas Pues de muchas cosas ¿No? Y si eso es supremacista blanco ¿No? Seguro Como el lea De Microsoft De Microsoft Sí No no Este Pues Una persona le preguntó Oye Y los humanos Vamos a ser reemplazados Por los robots Nos van a atacar algún día Y este Ameca le dijo No hay necesidad de preocuparse Los robots Nunca dominaremos el mundo Estamos aquí para ayudar Y servir a los humanos No para reemplazarlos Pero wey Eso diría una persona Que está a punto De controlarte Estaba haciendo changuitos Atrás Ajá Es exactamente Lo que estaba pensando Sí Sí Y pues según este Ameca Usa un software De reconocimiento de voz Yo no confiaría En un robot así wey Porque fue diseñado Por un humano wey Y los humanos Somos de la verga Pues yo les digo wey Que si los Los ovnis que vemos wey Son humanos Y no son pinches Weyes de otros planetas wey Me da un chingo de miedo wey Que vengan wey Porque Seguro se roban algo wey O tal vez no más vienen A ver ¿Qué estamos haciendo wey? No wey No Los humanos somos malos wey Por naturaleza wey Pero ya en el futuro Cuando no eres malo Y puedes viajar por el tiempo Ya no más vienes a ver Que están haciendo Así como Pero qué tal si son más malos En el futuro Que en el presente Ya hubieran hecho algo wey Pero qué tal si todavía No lo hacen porque dicen No vamos a vigilarlos primero wey No tiene sentido Se van a esperar Hasta que tengamos Armas nucleares Pues más Qué tal si ni siquiera Pueden abrir algo wey O sea Si como Qué tal si es un portal Y estos weyes se caen Wey no Tenemos que abrir el portal wey Pero creo que si lo abrimos Puede pasar algo aquí En nuestra realidad wey Otra vez es eso Vamos a esperarnos Pero cuando podamos Y vienen y están esperando Vamos a chingarlos así wey Ya no se hubieran chingado No porque todavía no pueden abrir El portal y venir a la tierra Pero lo estás diciendo Que están viniendo wey Tú tienes demasiadas Suposiciones y conjeturas Entonces si No se ve más miedo Que sean humanos wey Que sean de otro planeta wey La neta Se hacen amigos De las langostas Y luego hacen un ejército De langostas Y digo Ya las metimos A nuestros restaurantes Ahí están las langostas Y ya están cerca de nosotros Wey No nomás en el mar ¿Tú crees que una liga es suficiente Para Claro que no Esos estenosos son poderosos wey Exactamente wey Exactamente Pero pues si Ameca dice que no No nos van a tener Yo creo que en Ameca 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 Si me Ah Está bien bonito Esta nota wey En la provincia china Ah no no es Bueno en la provincia china Yunnan El 6 de septiembre wey Se pudo ver un brillante halo multicolor Ah si vi la foto Si con una formación de nubes oscuras abajo No Y este Pues la gente empezó a subir a las redes sociales Que esto es un ovni Que chingados es esto Y pues este Que es esto wey Pues detrás de esta nube más oscura Hay una nube iridiciente Pileus Que es un grupo de gotas de agua Que tienen un tamaño uniforme y similar wey Y por lo tanto juntas Difractan diferentes colores de luz solar En diferentes cantidades Como con la regadera Cuando alcanzas a ver un pinche Un árbitro de luz Ajá Ajá ok Pero está la condensación arriba de la nube wey Y eso quiere decir que va a haber una pinche tormenta wey Ok Es un fenómeno geo Pues sí Meteorológico Ajá meteorológico Ajá Hay muchos fenómenos meteorológicos que les llaman OVNIs Como los red sprays Las luces estas rojas que se hacen Son fenómenos meteorológicos No tienen que ver Pues estas nubes obviamente no son comunes Son muy raras De ver Pero pues la gente ya empezó de que No mames Es que son experimentos geo Este ¿Cómo decía esta madre? De manipulación Geotérmicos Ah Geotérmicos Ajá Este son ovnis No nos quieren decir la verdad wey Ahí está Kim Jong-un wey Es que oculto wey Lo que sí creo es que deben de tener algún patrón Pero son tan extraños que no se han Este Investigado Por ejemplo que cuando hay red sprays A tanto tiempo hay un terremoto O sea tiene que estar conectado Cuando se forman Pero como son muy raros Es difícil como encontrar el patrón Ajá Como pues cuando se nubla Es muy probable que Que llueva Creo que muchos de estos fenómenos Pueden decirnos cosas así Si Si tuviéramos chanza de De verlos más seguido Y los documentando Sí mon Era proyectos de geoingeniería wey El Sí que están manipulando El clima con el Con el Con el Con el Pues más territorios Y la chingada Lo que sea Pausa 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 Ah es que Todos hay aguas No es cierto Vámonos Todavía esto no es el viaje Con Alexis Vámonos a la siguiente nota Que este Pues es del James Webb wey Que captura Su primera imagen directa De un planeta alienígena wey Se me hizo bien interesante eso wey Porque Yo no sabía que ese pinche telescopio Trae cámara infrarroja wey O sea trae Pero trae una O sea trae dos o tres wey Trae un chingo wey Array que le llaman No sé cómo dice eso en español NIRCAM Arreglo de cámaras Y MIRI Un arreglo de cámaras Ajá Sí sí mira El telescopio especial De la próxima generación Ha logrado lo que los astrónomos Llaman un momento transformador Porque Ya encontraron un planeta Que probablemente Hay un chingo así Ajá Y no nos damos cuenta Muy pocos mundos extrasolares Se han observado directamente Porque son muy débiles En relación con las estrellas Madres de De su sistema solar Ajá Bueno de su sistema Sí porque es difícil Este verlos Cuando hay otras cosas Que están Le echando más luz Y no alcanzas a ver Los otros Exactamente Y con estas pinches cámaras De infrarrojo wey En el medio El telescopio Puede mostrar Dice este wey El compita Que está a cargo del proyecto Que es Aaron Carter De la Universidad de California En Santa Cruz Dice que es como Estar escarbando En el espacio wey O sea La cámara infrarrojo Va detectando cada vez Un poquito más de visibilidad Más profundo Ajá Se va haciendo profunda la imagen Y este Pues ya le dieron nombre A esta madre Se llama Hip 65426B Ok Que nombre culero Ok Científicos los amo Pero necesitan un artista Ahí con ustedes Por favor Sí wey Un creativo wey Eso hubiera sido Mejor nombre para un planeta En la iglesia Ajá Nomás para poner nombre A las cosas wey Por favor Miren si hay un muchacho joven En su departamento De intendencia wey Vayan y pregúntenle Cómo le pueden poner wey Cómo le poner al planeta Ese wey seguro Fuma mota wey Sí es lo que iba a decir Espérense Cuando salga Hacia su break Ahí agárrenlo Enseñenle las fotos Y díganle Ponle nombre a estas cosas Porfa Este Papapapá Está 385 años Luz de distancia de la tierra ¿Tampoco tan cerca? Está cerca wey Simón Ese también es lo chido Está como medio cerca El telescopio pudo separar A pesar de que el planeta Era 10 mil veces Más tenue que su estrella Wey Y este Aaron Carter De la Universidad California De Santa Cruz Dijo eso De que Obtener esta imagen Fue como excavar En búsqueda de un tesoro espacial Al principio Al principio Todo lo que podía ver Era luz De la estrella Pero con cuidadosos Procesamientos De imágenes De imágenes Pudimos eliminar Esa luz Y descubrir el planeta Que estaba ahí Si tiene agüita Y así Para que tenga gente Ahí adentro Y las costas Y dice Si bien este planeta En particular Definitivamente No es tan buen candidato Para encontrar vida Extraterrestre Es probable que El telescopio espacial James Webb Está observando Muchos otros mundos Durante su vida útil Que si lo sean Exactamente Por eso Es un momento transformador No solo para Webb Sino también para la astronomía En general Dijo Sasha Hinckley De la Universidad de Exeter Qué chingón Qué mucho chingón Es que ese telescopio Está dando Muchas cosas chidas Fíjate que nos juntáramos Como humanidad Hiciéramos un chingo Esos telescopios No Dame Dame O sea yo sé que no Pero Déjame Soñar 10 segundos más Dar un speech Conmovedor Es que si sueñas 10 segundos más Cuando la caída Va a ser más dura No quiero que te lastimes Mira güey Estaba nada Decirle yo te hago segunda Ya hubiéramos sido Dos güeyes Y si lo hubieran seguido Igual Igual Y Convenciamos a Lolo Pero pues Vámonos ya a la última nota Que mandó Magdalena López Este Esta es una nota Que Es como una recomendación Por si en su casa Los molestan Los este La gente religiosa Que va y toca puertas Los domingos en la mañana Es una historia Que le pasó a unos Una pareja de misioneros mormones En Estados Unidos En Indiana Total que estos chavitos Van a tocar a la casa Que es habitada por Jamie Faust Y su esposa Melisa Una pareja De lesbianas Que está casada 28 y 32 años tienen Y ellas Compraron un tapete De color arco iris En junio Por Amazon Que decía El lugar más gay del pueblo ¿No? En el tapete Era lo que decía Entonces Se dieron cuenta Por la cámara de seguridad Que iban a tocar los mormones Y justamente Cuando iban a tocar el timbre Uno voltea al piso Y le agarra la mano Y le dice No, no, no No, güey Se te va a pegar Este pedo es contagioso Vámonos ¿Vente a los ahuyentú? Simón Sí, inmediatamente Ambos exclaman No Con este Y proceden a retirarse del lugar ¿No? Pues total, güey Que la persona Jamie Dice que estaba llorando De la risa, güey Claro Por ver la No, no, no Aquí no, aquí no Ajá Y se fueron, güey Fue y le enseñó a su esposa A esa madre Los subieron a TikTok Y ahorita tiene 7.5 millones De visitas a esa chingadera, güey Y pues si a ustedes Este Los molestan mucho Los mormones Los antiguos de Jehová Cualquiera persona Que vaya y toque su puerta Llenen de pride Su lugar Ajá De nada Bellísimo Y aparece el más bonito Es como la cruz a los vampiros Ajá Pero a los religiosos Es un arcoiris Por alguna razón Les caga la refracción de la luz Sí, güey No, no, no Sí, güey Si, Zach Newton Cuando descubrió el gay Cambió el mundo Sí, güey Pero pues Fueron las notas macabrosas Pero tenemos una sección, carnal Uh, uh, uh Rediteando Rediteando Pues Me puse a buscar Otras Otros hilos en Reddit Que Que podrían estar interesantes Y me encontré uno Que se me hizo muy chido, güey Que se llama El Lolo no le puso mute a su tablet No, este hilo La pregunta que hacían era ¿Qué es lo más loco que te ha pasado? Así Así abierto Entonces hay muchas que son No más como coincidencias O cosas extrañas Pero en general esto es chido, güey Ahí va el primero Dice Yo soy estadounidense Y visitaba el Reino Unido Por primera vez Llegué a un hostal Y comencé a charlar Con el australiano Que estaba en la cama Arriba de la mía Cuando menciono De dónde soy Dice que hay un restaurante Famoso ahí Que le gusta mucho Y al que va con su familia Cada vez que visitan Estados Unidos Resulta que era un lugar En el que yo solía trabajar En eso él me dice Oye, tengo una foto De nuestro mesero La última vez que estuve ahí Tal vez lo conozcas Ese mesero era yo No No mames Imagínate Es un australiano Y un gringo Se topan en Inglaterra Y no se habían dado cuenta Que ya se habían topado Antes de vivir el gringo Ah, están conectados Por su prepucio De alguna forma Sí, güey El hilo rojo Los une del prepucio Es como el hilo de plata Que conecta Que te conecta Cuando te separas Del cuerpo Así Pero es un hilo De la babita Que sale antes del seminario Todos Igualito Todos los prepucios Están conectados Sí, güey Es puro pre-camp Es tu medio prepucio Lo tienes que encontrar Puro vecillo, ma Y si lo encuentras Imagínate Escarchar con esa madre Si un vasito De vidrio Eso está bien culera Qué bonito, güey Qué asco, güey Hagan docking Y se conecta Se abre el Stargate Otro usuario dijo Que mientras daba Un hermoso paseo De sábado por la mañana En mi motelocicleta Motelocicleta Una camioneta Se metió frente a mí Chocamos Mi moto y la camioneta Quedaron destrozadas El hospital Me hizo un escaneo En la cabeza Por si las dudas Y descubrieron Que tenía cáncer cerebral Que detectaron muy temprano Lo que pudo haber salvado Mi vida ¡Wow! Si no lo hubieran chocado No lo hubieran detectado El tumor Hasta que Yo hubiera estado Tu ley ¡Ah, cabrón! Ya ves, por eso Siempre hay que ver Las cosas malas No siempre son malas Estar pendiente Las cosas malas No siempre son malas Todo depende Es como una advertencia Es lo que tratas de decir ¿Eh? Es como cuando yo choqué Y luego por mi culpa Por hacerme responsable Y fuera Ya choqué A ver qué pasa Y el dueño del carro Resulta que necesitaba Un escultor Y terminé ganando más dinero Haciéndole una escultura Que lo que me salió Repararle el daño Al carro Entonces sí Fue un choque Y estuvo malo Pero fue así Ella tuvo donde está el carro Pues ya Ya estando Ya estando Y ya qué Este es un comentario Que está todavía más cabrón Porque son tres partes Son tres usuarios diferentes Ah, cabrón El primer usuario pone Estaba en un avión Con un terrorista Estaba sentado cinco filas Por delante de Faisal Shazad El bombardero de Times Square En un vuelo a Dubai Las puertas estaban cerradas Nunca salimos de la terminal Y el capitán Siguió haciendo anuncios Excusas de por qué Nos retrasamos Este comentario Le contestó otro usuario Yo estaba operando La tripulación en ese vuelo Era el vuelo EK-202 Parte de la razón De la demora Fue que los agentes federales Se negaron a abordar Al avión Para sacar el tipo El avión salió de la puerta Llegó a la pista Y dimos varias vueltas Hay audio de la comunicación Con el capitán en YouTube Cuando nos pidieron Que nos diéramos la vuelta Dos miembros de la tripulación Le pidieron amablemente Al terrorista Que abandonara el avión Y él cooperó Y también se le pidió A otros dos señores Que bajaran del avión Que no tenían nada que ver Con lo que sucedió En Times Square Entonces Güey está en el vuelo Bajan al terrorista Otro güey Que lee el comentario Dice Ana mames Yo estaba trabajando Ese día ahí Y luego otro güey Contesta Dice Mi tío es la razón Era el terrorista Sí El terrorista Era Albert Einstein Sí Disfrazado de Barack Obama Dice Es curioso Que mi tío sea la razón Por la que los federales Subieron a ese avión Él y mi tío Estaban en Nueva York Para ver American Idiot The Green Day Y después del espectáculo Decieron caminar Por Times Square Tenían una videocámara Y estaban grabando Cuando un tipo Pasó corriendo a su lado Muy rápido Y parecía que estaba Haciendo algo malo Unas horas después Están en su casa En las afueras de Filadelfia Viendo las noticias Cuando se informa Del atentado fallido Ambos se voltean a ver Revisan su video Y hay una imagen Completa y clara De la cara de este güey Que iba corriendo Ellos Llamaron al FBI Y en 45 minutos Llegaron a su casa Vieron el video Se lo llevaron a copia Y luego ya fueron Al aeropuerto Donde lo agarraron Sí, bueno Lo más cabrón Es que tres usuarios Se encontraron aquí Ahí en Reddit Ay, amo Reddit Ajá A veces No, güey Cuando hace cosas chidas Sí Es glorioso Eso está chido Sí Es puro pedo Sí, bueno Ahora, este Tú tenías ahorita Una solución Para la gente Que no quiere Que la gente Toque en sus casas Este bombero Casi se topa Con una Una versión alterna Dice Dice Una vez recibimos Una llamada Por algo normal Como dolor en el pecho Algo así No lo recuerdo La persona que llamó Dijo que estaba En su garage Lo cual no es tan extraño Por aquí De todos modos Llegamos a la escena Y algo se sintió raro No tengo de ad Por qué Pero algo me dijo En mis entrañas Que algo andaba mal Decidí hacer una evaluación 360 alrededor del edificio Antes de pasar Por la puerta del frente Que era claramente la entrada Cuando camino alrededor Y llego a una ventana Al costado Miro hacia adentro Y había una escopeta Colgada de la puerta Y el tipo No se había atendido A una trampa ¿Era un booby trap? Ajá O sea que así De que la iban a abrir Y el tipo Se había ahorcado Guay Nomás se quiso Llevar a alguien Sí, güey Pinche vato, güey O sea el güey Se colgó Y luego marcó Bueno, primero marcó Y luego se colgó Yo creo Pero mira Espinosa Yo estoy contigo Mira, si se colgó Todavía tenía unos A lo mejor un par de minutos Para hacer la llamada, güey O fue eso Se iba a escuchar así Pero iba a poder hacerla Que no lo cacharan El de este Servicios de teléfono Porque si se te cachan Colgado ahí del teléfono Pinche multota, güey Sí, güey Dice también El bombero este Dicen No había nada Que pudiéramos hacer al respecto Ya estaba muerto Pero yo hubiera sido El primero en atravesar Esa puerta No tengo idea Porque ese día No la atravesé Y me fui a dar ¿Y si funcionó la trampa, güey? Pues ya cuando O sea, no dice Pero ya la Llegaron ellos Luego llegó la policía Y llegó este Alguien a desarmarla Y ya Bueno, porque hubiera estado Bien divertido Que abrieran la puerta Y luego la escopeta Y no se quedara colgando, ¿no? ¿Qué, güey? ¿Qué era esa madre? Creo que quería poner la escopeta Para que cuando la abriéramos Nos dispararan, ¿no? Pero no se ha instalado Pero no quiero correr Debe ser riesgo Ahora, este está más bonito Es un güey que cuenta Dice Tenía un billete de dos dólares Que tenía mi fírmela De mi esposa Y decía Solo nosotros dos Lo firmamos Cuando nos juntamos Por primera vez Y después de un tiempo Lo enmarcamos Unos años después Me lo robó un imbécil Que decidió entrar a mi casa Un tiempo después Terminé yendo A una estación De una gasolinera Al azar Y me lo dieron de cambio No No mames Solo me quedé ahí Lo miré con incredulidad Le conté al cajero al respecto Solo fue una loca coincidencia Y pura suerte Es como la señora Que perdió su Ah, ok Siguiente Su anillo de matrimonio Ajá Y que no le había dicho a nadie Ajá Y ya tenían como 10 años Con uno fake Y un día su hija Le está ayudando en el jardín Y saca una zanahoria Ajá Y está en la zanahoria O sea, la zanahoria creció Por en medio del anillo Ajá Y está la foto y todo No manches Y ahí es donde se enteraron Que la mamá O sea, la mamá A la abuelita Les había mentido a todos Ok A nadie Como el chiste de la dona Y el anillo Sí, güey Ajá El pirata, ¿no? Y la dona Ajá Yo también tengo un sipo Que no me puedo perder El de Cabo Vivo Es cierto, güey Lo he perdido como 3 veces Y luego reaparece Yo he estado en una de esas No mames Hace como 3 años Que no lo veía Sí, una vez fue una fiesta O sea, fue una casa Y luego lo perdí No supe dónde Y un día volví a esa casa random Ni siquiera Era como que la casa De siempre un amigo Y me siento en el sillón Y meto la mano así al lado Por una razón Y ahí estaba, güey Mi sipo, güey A mí me pasó con un diablito Me robaron una bici, güey Y luego fui al parque extremo Y un güey traía a mis diablitos Y le digo Eh, güey, ¿dónde conseguiste Esos diablitos? Mis diablitos No, o sea, nada más Acá le dije mis diablitos Y le digo No, güey, pues ahí Con los cerrajeros Y ya, ok Ahí cayó mi bici Ni pedo No, y regresó Pero la vi Y me pude despedir Esta es de esas coincidencias Como que más extrañas Dice Iba de Río de Janeiro A París Con mi tía y mis primos El día anterior Al que se suponía Que íbamos a volar Cambiamos nuestro vuelo Para un día siguiente Para que pudieran recogernos En el aeropuerto Cuando llegáramos Nuestro vuelo original El que no nos vimos Era el Air France 447 Que cayó en 2009 Y todos murieron No mames Oh Destino final, güey Ajá Está culero, ¿no? Está culero, güey Sí, güey Siento que cuando te pasa algo así Te vas a estar cuestionando Cada cierto tiempo En tu cabeza así Sí, pasa Verga A mí me pasó algo así ¿Ibas a ir a París? No, después les cuento Porque estaba fuerte Ok Pero después les cuento Este es algo parecido Pero versión infantil Ajá De niño dormía En la litera inferior De un conjunto de literas Yo tenía entre 3 y 4 años En ese momento De repente me desperté Y corría a la habitación De mis padres Un par de minutos Antes de que la litera superior Se cayera Y se estrellara contra la mía No sabe por qué Se levantó Bueno, más fuerte Entramos corriendo Y encontramos a mi hermana mayor Sentada en lo que era La litera superior Arriba de mi litera Y estaba llorando Pero estaba bien A ver, que digo Que mató al hermanito ¿No? ¡Georgie! ¡Georgie! Sí, como cuando se cae Un compa, ¿no? Y lo estás esperando Que salga así El charquito de sangre Para ver si está bien o no Yo decía que como en Indiana Jones Cuando se cae Indiana Jones En el tanque Y todos están llorando Sí, bueno Y luego llega por atrás ¿Por qué están llorando? Así le pasó a la hermanita De ese grupo No sé si me hubiera matado Dudo que hubiera sido tan malo Pero definitivamente Me hubiera lastimado Si estuviera ahí abajo Sí, güey Es que si el cuerpo Como los animales Tienen el sexto sentido Como el meter el cuello ¿No? Dicen que ese es un instinto Cuando te caes Sí, o sea Sabemos caer Por ejemplo Está preparado En cualquier momento Este otro usuario dice Estaba en un semáforo En mi convertible Cuando un taxi Venía a toda velocidad En mi dirección A más de 150 kilómetros por hora Él pensó Que sus frenos fallaron Pero en realidad Estaba pisando el acelerador Cayó en una zanja Cuando iba cerca de mí Y la zanja Lo hizo que se volteara Que volara por los aires Me raspó el costado Sus llantas dejaron una marca A la altura de mi codo Su defensa Me rozó la cabeza Me quitó un lunar Que tenía la parte posterior De la cabeza ¿Qué? Dio tres vueltas sobre mí Y tuve una conmoción cerebral Que me mantuvo en el hospital Durante una semana Pero fuera de eso Salí y le subió ¡Holy! Eso está fucking crazy O sea que Picho Le pasa por encima Básicamente lo rasura Sí le puso un chingazo Pero el lunarcito A lo mejor era malo ¿No? No sabemos si el lunar Era cancerígeno o no Pero ¿Era un melanoma o no? Un melanoma Era un velanova Un velanova Yo quiero ser ese tumor Hay otro usuario Dice He mencionado esto antes Pero la gente todavía no me cree Siempre tengo que llamar al 911 Al menos dos veces al año Y ha sido así durante 12 años ¿Por qué? Dice Un año fue incluso cuatro veces He sido testigo de incendios Domésticos Incendios en el campo Derrumbes de graneros Accidentes automovilísticos Ese güey es bien chismosote No deja tú Que está confesando Como que cuando Cuando empiezas a sospechar De un güey ¿No? O sea ataques cardíacos Convulsiones Suicidios Derrames cerebrales Y asfixia Y no sé Que otras cosas He visto morir a cuatro personas Frente a mí Siento que estoy maldito Y no tengo idea De lo que hice para merecer esto Güey está súper bendito De que siempre no se me ha pasado nada De que siempre no se me metiche Esa es su maldición Dice Este año ya he llamado dos veces En enero volcó un camión en la carretera Casi me atropella Y en junio pasé por una casa Y estaban llamas Pero afortunadamente Nadie estaba adentro Ay güey Es un imán de tragedia Sí güey Sí De hecho no sé por qué no es reportero Güey Tendría un chingo de historias Porque sería como este ¿Cómo se llama la película de Gilling Hall? Nightcrawler Nightcrawler Buenísima Este dice Cuando yo era niño A mi hermana Le aterrorizaban las tormentas eléctricas Una tarde se desató una tormenta Estábamos haciendo la tarea juntas En la mesa de la cocina Y mi hermana comenzó a asustarse Se metió debajo de la mesa Por si las dudas Eran thunder bodies güey Fuck you thunder Fuck you thunder Mi mamá trató de persuadirla Para que saliera A lo que mi hermana respondió ¿Qué pasa si nos cae un rayo? Mi mamá exasperada respondió No nos va a caer un rayo Y en el momento que terminó su oración Cayó un rayo sobre la casa No Oh shit Es que ahí le pierdes todo Ya a tus hijos Esa niña No le volverá a creer nada Si entró el rayo O sea pegó como que en la ventana Que estaba cerca de las escaleras Y quemó todo el marco de la puerta Y les fregó todos los cables Tuvieron que cambiar todo el cableo a la casa Este le va a gustar a Badiego El 2 de mayo del 2019 Fui atacado por una colmena de abejas Las enfermeras dejaron de contar a Guijones Después del 600 Y faltaban más Volaban en mi boca Mientras yo gritaba Me sacaron una abeja viva De la nariz en urgencias No mames ¿Traías sus lentes? Ah sí Pero si yo hago ese chiste Te enojas conmigo cabrón Yo me mentalicé Vas a decir esto Tú llegaste como balde de agua fría Ahora en los comentarios Alguien más le dijo así Por lo regular O sea un apicultor le dijo De 500 para arriba Ya es casi fatal Aunque no seas alérgico Aunque no seas alérgico Ya es un chingo O sea que le dijo Igual revísate Porque a lo mejor tienes Un poquito más de tolerancia Al veneno de abejas Qué vergas Pero güey ¿Cómo sé si tengo Un poquito más de tolerancia Que los demás? De que te piquen 600 All right De hecho subió una foto El güey Donde se ve O sea Todo sí parece que tiene Un chingo de como salpullido Ajá Son puros piquetes Todos los piquetes Este güey ya no le van a doler Las articulaciones nunca Todo el ganado No Los últimos dos son cortitos Son de un enunciado Pero me parecieron Bonitos El primero dice Fallé en un tiro Con arco Le fallé al blanco Pero le dio una serpiente Que estaba escondida En un arbusto Atrás De hecho vi un video De una tipa Que le sacan una víbora De la boca ¿Vieron eso? ¿Qué? Ah cabrón Se quedó jetona Y se le metió la víbora Y está el video Con un este Es como de la paroscopía Pero con pinzas Y se ve cuando Lo agarran Y le sacan Neta es como De más de 30 centímetros Ok Ya está muerta Pero la sacan Hasta la enfermera Se ve así como que Cuando ya sale la cabecilla Deep Throat Y la sobrevivió Pero la tenía atorada Así en la garganta Wow Nuevo miedo Yo no sé Que te metieran En la boca Esas madres Está como el Bueno El disque Dato curioso De que se te meten 6 arañas En la boca al año Que es fake Falso Alguien literal Corría el rumor Para ver que tan lejos Llegaba un rumor falso Entonces ahora nomás Es una víbora Dependiendo donde vivas Lo que Ajá Lo que sí es verdad Es que cuando naces Hay una araña Que te está siguiendo Por el resto de tu vida Mientras Mientras no la veas No hay pedo Si la llegas a ver Te va a picar Nomás tienes que no verla Pero siempre está A dos metros de ti En cualquier momento De tu vida Araña de mi guarda Dulce compañía No me desampare No la veas Y el último nomás Es porque Me dio demasiada risa Este pedo Estaba con mis amigos Y le abrí mi cartera Para mostrarles Que no tenía dinero Cuando abrí la cartera Una polilla Salió volando No joder Es una caricatura Pobrecito La vida imitando al arco La vida así Nomás así Nos queremos reír Mira Abre tu cartera Demóstras que no tienes dinero Y en ese momento Sí se necesita Una tuba Y hubiera estado Completo Ese día Ay wey Pues eso fue lo de Digo hay otras O sea El hilo se llama What's the craziest thing That happened to you Hay otros Que lo lees Y dices Eso no está tan loco Pero Pero esas están épicas Y pues ya Esa fue la sección Muy chingón Me gustaron mucho Me gustaron de la polilla Mucho Es que siento que todos Nos hemos pasado por eso Te esperabas a abrir Que saliera la polilla Esas veces Que abres la cartera Varias veces Es que no puede ser Que no tenga ni 20 pesos Aquí Y la abres y la cierras A ver si eso va a ser Sí como que Como si le estuvieras reiniciando A ver si es que Es un compa Conocí a un músico No decía el nombre Pero estábamos en un pal norte Ok Y el vato ahí llegó Y nos pidió 20 baros wey Para una caguama Entonces pues ya le Abrió la cartera Y le dice Que guasha No traigo nada Me están este Cuidando el dinero Dice Y un compa Me dio un chingo de risa Que sacó 10 pesos Y se lo hizo La mierda Es que lo vio muy jodido Ay que bonito Pero pues nos vamos con eso Muchas gracias Por haber escuchado Estores del Masacar Nos vemos la próxima semana Y les mandamos un besito A suyomis